3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando Del partido de España, que ha ganado hoy A Dinamarca, por un gol a cero Gol anotado por Zubimendi En la pachanguita de la UEFA, llamada National League Vamos a escuchar lo que ha dicho ayer de la fuente Sobre esta vergonzosa competición Llamada National League Que solamente sirve para reventar a los jugadores Y naturalmente, para que se forren la UEFA y la FIFA ¡Vais a flipar! Vamos a escucharlo No sé si el mejor año, se puede decir, de su vida deportiva Bueno, la verdad es que ha sido un año, efectivamente, inolvidable Hemos vivido grandes emociones, grandes ejercicios deportivos Pero sobre todo, disfrutar de una... de un trabajo, de una ocupación Que me haya satisfacción, pero por ver a la gente feliz Por ver a la gente implicada, formando grupo Formando un verdadero equipo Y en ese sentido estoy muy contento No sé si ha sido el mejor o peor Yo creo que cada etapa tiene sus... sus momentos Pero sí, estoy viviendo un momento de una gran felicidad ¿De qué se siente más orgulloso? Bueno, pues de... de conseguir no sólo lo que se ha conseguido Sino cómo lo hemos conseguido Y me explico Creo que conseguir un campeonato grupo La National League hace un año Es muy importante, es un éxito histórico Pero me quedo más en la manera que se ha conseguido Dar una sensación de grupo De cohesión, de implicación De familia, como lo hemos llamado en muchos momentos Además de haber recorrido ese camino Pues con un fútbol reconocible Que ha causado sensación Que los jugadores están convencidos De que esa es la manera de conseguir Otros objetivos y muy importantes En fin, todo eso hace que uno Se sienta satisfecho Y me siento satisfecho por eso Porque he visto a la gente Totalmente convencida De que ese es el camino Que tenemos que seguir Para seguir Consiguiendo objetivos Y consiguiendo éxitos Habla mucho siempre de la gente De eso de atrapar A la afición de nuevo Ayer O escuchaba estos días a Iniesta Que decía que Más allá de los títulos Un poco siguiendo la línea De lo que me estaba comentando ahora Se quedaba Con lo feliz que Que consiguió hacer a la gente Que la gente tenía ganas De ir a ver los partidos Ya sean del Barça O de la selección en su caso Pero ahora la gente Se ve otra vez Como que ves a la gente Con la camiseta Orgullosa Con ganas de ver a la selección Que eso también se había perdido Pues sí Yo Mira Permíteme que Que tenga un recuerdo Para Andrés Iniesta Creo que Que El legado que ha dejado Es Totalmente Absolutamente Vamos Impresionante Excepcional No solo en los logros Deportivos Sino en cómo Estás hablando De esos valores Como lo ha conseguido Pues eso Un poco de esa línea Que estamos Destacando ahora Dando ejemplo De trabajo De esfuerzo De sacrificio De superación De unión De Bueno Me ha gustado mucho Esa expresión De ver feliz a la gente Nosotros hemos disfrutado Viendo feliz a la gente Y es lo que En su momento El día que Cuando empezamos esta andadura Y hace ya dos años Pues decíamos un poco Que queríamos buscar Esa identificación De la gente Ese espíritu Que hicimos referencia En el 2010 Recuperarlo Y no sé si Como decía el otro día También no sé si en mayor O en menor medida Pero se ha recuperado Hoy ves a la gente Como bien apunta Gente joven Además especialmente Con las camisetas De la selección Vibrando con el equipo Con ganas de ver Los partidos de la selección Vayas donde vayas La afición está Volcada con nosotros Pues eso hace que Uno se sienta Más satisfecho De verdad Incluso De los logros Puramente En cuanto a Títulos conseguidos Eso es mucho Para mí me reporta Mucha más satisfacción Y orgullo Es como la consecuencia Al final los títulos De todo eso Que me estás contando Del camino Son los títulos Si al final Uno busca ganar Pero yo también Destacaba Y quiero que Lo debo Desde la honestidad Que es más importante Cómo uno lo recorre El propio hecho De conseguirlo Y a nosotros Nos ha dado una satisfacción Ser fieles a una idea Que establecimos Desde el primer momento Y que el equipo Ha ido mejorando Y pagando otras versiones Pues porque hay unos recursos Fantásticos Unos futbolistas excepcionales Que hacen que cada propuesta La mejoren Pero siempre Desde una idea Que teníamos Que queríamos hacernos fuertes Y ellos Han creído en ella Y insisto Cada día lo hacen mejor Entonces Por supuesto Que reconocemos El mérito que tiene Y la importancia que tiene Porque al final Queda para La memoria siempre quedará Que hemos sido campeones De la NASA Los campeones De la Eurocopa Pero El análisis nuestro Es un pasito más allá Diciendo Cómo lo hemos conseguido Ha batido todos los récords En números En datos En repercusión En estilo Bueno Pues eso también es Un motivo De una gran alegría Y satisfacción Para Un cuerpo técnico Y un grupo de trabajo Que tenemos por decir Tras todos los colaboradores Que estamos Todos pensando Y trabajando En una misma línea ¿Cómo se ganó A este grupo? Porque también El grupo Los jugadores Hablas con ellos Y están entregados A Luz de la Fuente Y a su cuerpo técnico ¿Cómo Después de la De la etapa Luis Enrique Cuando entró usted ¿Cómo Cómo gestionó Ese 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 Vínculo con el grupo? Bueno Primero Desde Que ven que eres Una Alguien que les dice Las cosas De verdad Que Que no te sales Del camino O de la idea Que has establecido Y saben que Somos fieles a ella Que lo que les ayudamos Es A ser cada día mejores Y a ganar Y fundamentalmente Porque Yo hago mucho Incapié en ello Porque Tratamos de ser Además de un buen Equipo de profesionales Y futbolistas Y cuerpo técnico Etcétera Y demás colaboradores Un grupo de buenas personas Y cuando Hay gente Con buena Con buena Disposición A ayudar A entregar Trabajar por el otro A ser solidario En fin A tener valores Pues eso La gente Hace la prueba Es que lo agradece Y es muy positivo Y este grupo Vuelvo a decir Le ha calado ese mensaje Y como también Les conozco Les conocía muy bien Y sabía que eran jugadores Que venían Que estaban en esa línea También Les conozco Que son muchos El 90% De que son críos Y que sé Como han ido evolucionando Y han evolucionado Conmigo Y yo con ellos Pues sé que Estamos en la misma En la misma dinámica En la misma Punto de inflexión Y eso Intelectual En el sentido De que entendemos Y captamos Los mismos mensajes Yo es que no paro De flipar Con esta gente En fin Última hora Se confirma La peor noticia Con la Min Jamal Persecución Contra la Min Jamal El extremo De la selección Española No dejó De recibir Patadas Y entradas Muy duras En todo el partido Y llegó A desesperarse Con alguna Decisión Arbitral Es más La Min Jamal Acabó El partido de hoy De la pachanguita De la UEFA Con molestias Y varios Golpes En su cuerpo Pues era una fuente Deportiva Muy importante Y cercana Al club Acaba de asegurar Que el Barça Se harta Y dice Basta Y toma Una decisión Con la Min Jamal El club Va a mandar En las próximas horas Una queja formal A la UEFA Y a la Federación Española De Fútbol Referente A nuestro Crack Canterano El club Está muy preocupado Referente A los partidos Que juega La Min Jamal Con la selección De las pachanguitas De la UEFA El argumento Del club Va a ser El caso Kylian Mbappé Como sabemos Un jugador francés Y el Real Madrid Se ha reído En la cara De la Federación Francesa Y también De la UEFA Y no ha ido A jugar Con Francia Pese a no estar Lesionado Y estaba De juerga En Suecia Yo siempre lo he dicho Por activa Y por pasiva Y lo voy a volver A repetir Ley NBA Es la única solución A este Genocidio Futbolístico Que está haciendo La UEFA Con los jugadores Yo pago Yo mando Ahí lo dejo Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos Julés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Gracias.